La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Ha nacido ya, lluvia doña guana huyendo, por la cuesta grande bajando, y al compa y chimpito buceando. Ha nacido ya, ha nacido un niño, ha nacido ya, ha nacido un niño que nos trae la paz. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, radio, que nos escuchan por la radio, que nos están viendo por la televisión, un saludo de Navidad, Feliz Navidad, para que así también, con esa alegría de la Navidad, podamos también nosotros sentir ese regocijo de ese gran nacimiento del niño Jesús. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Y decimos todo. Y decimos todo. Y decimos todo. Por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Glorifiquemos al Señor. Glorifiquemos al Señor. Glorifiquemos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Glorifiquemos al Señor. 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 Nuestro creador Gloria al Espíritu Santificador Gloria a Dios En las alturas Y paz más En las tierras A los hombres que amaba el Señor A los hombres que amaba el Señor A los hombres que amaba el Señor Oremos Dios invisible y todopoderoso Que has dispuesto Ha dispersado las tinieblas del mundo Con la llegada de tu luz Mira complacido Para que podamos cantar dignamente La gloria del nacimiento De tu unigénito El que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos De los siglos Amén Lectura de la primera carta Del apóstol San Juan Queridos hermanos En esto sabemos que conocemos a Jesús En que guardamos sus mandamientos Quien dice yo le conozco Y no guarda sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad no está en él Pero quien guarda su palabra Ciertamente el amor de Dios Ha llegado en él A su plenitud En esto conocemos que estamos en él Quien dice que permanece en él Debe vivir como vivió él Queridos Queridos No se escribo un mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo Que tenéis desde el principio Este mandamiento antiguo Es la palabra que habéis escuchado Y sin embargo Os escribo un mandamiento nuevo Lo cual es verdadero en él Y en vosotros Pues las tinieblas pasan Y la luz verdadera brilla ya Quien dice que está en la luz Y aborrece a su hermano Está aún en las tinieblas Quien ama a su hermano Permanece en la luz Y no tropieza Pero quien aborrece a su hermano Está en las tinieblas Camina en las tinieblas No sabe a dónde va Porque las tinieblas Han cegado sus ojos Palabra de Dios Que la vamos Señor Alégrese el cielo Goce la tierra Alégrese el cielo Goce la tierra Cantada al Señor Un cántico nuevo Cantada al Señor Toda la tierra Cantada al Señor Bendecid su nombre Alégrese el cielo Goce la tierra Proclamad día tras día Su victoria Contad a los pueblos Su gloria Sus maravillas A todas las naciones Alégrese el cielo Goce la tierra El Señor ha hecho el cielo Honor y majestad Lo preceden Fuerza y esplendor Están en su templo Alégrese el cielo Goce la tierra Atentos a escuchar Bellas palabras Bien de los divisas Que el Evangelio nos dice Que aceptando a la hermana Es como aceptarte a ti Tratemos de llevar Todo el mensaje que da Jesucristo Dios nos indica el camino Con sus lindas palabras Quiere a todos salvar Aleluya Aleluya Con sus lindas palabras Quiere a todos salvar Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando llegó el tiempo De la purificación Según la ley de Moisés Los padres de Jesús Llevaron a Jerusalén Para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito Con la ley del Señor Todo primogénito varón Será consagrado al Señor Para que entreguen la oblación Como dice la ley del Señor Un par de tórtolas O dos pichones Vivía entonces en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Hombre justo y piadoso Que aguardaba el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo moraba en él Había recibido un oráculo Del Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes de ver A el Mesía del Señor Impulsado por el Espíritu Santo Fue al templo Cuando entraba con el niño Jesús Sus padres Para cumplir con él Lo previsto por la ley Simeón lo tomó en sus brazos Y bendijo a Dios Diciendo Ahora según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos han visto A tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria De su pueblo Israel Su padre y su madre Estaban admirados Por lo que se decía Del niño Simeón los bendijo Diciendo a María Su madre Mira Está puesto Para que Muchos en Israel Caigan y se levanten Será como una bandera Discutida Así quedará clara La actitud De muchos corazones Y a ti Una espada De doble filo Te trapasará El alma Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Damos gracias a Dios Por esta palabra Porque nos permite También celebrar En el día de hoy Este cuarto día Este quinto día De la octava De navidad Hoy martes 29 de diciembre Casi ya finalizando El año Viejo Y entrando Al año nuevo Como dicen Yo soy el padre Juan Luis Estoy sirviendo En la parroquia De don Juan De Monteplata Y también En la parroquia San Antonio De Padua De Monteplata Me da mucho gusto Compartir Con la teleaudiencia Con los radioescuchas Que sintonizan Estas emisoras Estos canales En el día de hoy Es fundamental Hacernos Una pregunta ¿Qué amor Estoy practicando Yo con mis hermanos? ¿Qué amor Estoy practicando Yo con mis hermanos? Porque San Juan Que es conocido Como el apóstol Del amor El apóstol De la misericordia Hace una buena pregunta Si tú dices Que vive en la luz Y no vive en la tiniebla Es porque tú Amas a tu hermano Si tú dices Que vive en la luz Y no ama A tu hermano Eres un mentiroso ¿Cómo se manifiesta El amor? El amor Se manifiesta Por obras Concretas Por eso Nosotros Sabemos que hay Obras de misericordia Están las corporales Están las obras de misericordia Las corporales Y las espirituales Porque el amor Se manifiesta Con hechos Concretos En este momento Cuando San Juan Escribe a la comunidad Es porque Hay un gran dilema Ante la época Habían una Cantidad de personas Que eran gnósticos Y los gnósticos Dicen que pueden Llegar al encuentro Personal con Dios Por medio De el conocimiento Por medio De la razón Y San Juan Dice que Llegar al conocimiento Pleno de Dios Es practicar El amor Y estamos plenamente Practicando el amor Cuando nosotros Amamos a Dios Sobre todas las cosas Pero también Amamos al prójimo Como a nosotros mismos Un solo Un solo mandato Que encierra Dos grandes acontecimientos Amar a Dios Pero también Amar al prójimo Es bueno que te haga Las preguntas Tú que me escuchas Tú que Estás viendo Esta Eucaristía Que estás viviendo Esta Eucaristía ¿Qué medida de amor Estás tú Practicando Con tus hermanos? ¿Qué medida de amor Estoy yo Practicando Con mis hermanos? Porque si realmente Nosotros Decimos con la boca Que amamos a Dios Y no amamos A nuestros hermanos Pues somos Uno mentiroso Ya en el Evangelio Tomado de San Lucas Vemos este gran Acontecimiento María su madre José Y el niño Van a presentar Al niño Jesús Como era lo de la ley Estaba prescrito Por la ley De Moisés Pero lo más importante De este pasaje bíblico Es el acontecimiento Que se da Entre Simeón María y Jesús Dice Simeón Que este niño Será como una bandera Discutida Y levantará muchos Pero muchos Se caerán Y termina el Evangelio Dándole La vida Que le va a tocar A vivir A nuestra madre María Una espada De doble filo ¿Cuántas madres No están Traspasadas Por una espada De doble filo Por El gran maltrato De sus hijos ¿Cuántas madres Cuántos padres No están Pasando por Grandes dificultades Por La desobediencia De sus hijos No era el caso De Jesús Jesús fue obediente En todo Pero Hoy Tú que eres madre Tú que eres padre Pues siéntete Regocijado Por el Señor Y pídele a Dios Que en cada momento Pueda sentir Ese regocijo Que también Sintió María Dice el Evangelio Que María Estaba Admirada Por todo lo que Se decía Del niño Pues que también Tú como madre Tú como padre Puedes estar Confiado De que Los acontecimientos De esta vida No tienen La última palabra Sino que La última palabra La tiene Dios En nosotros Como nos invita San Juan A practicar El amor Pues vamos a Practicar el amor Con hechos concretos Con hechos concretos Con obras concretas Que podamos nosotros Pesar a los demás Dios le bendiga Vamos a presentar Vamos a presentar Al Señor Nuestras oraciones Y súplicas Por la iglesia Para que en estas Fiestas navideñas Se renueva en santidad Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por las autoridades Y gobernantes Para que empleen Todas sus energías En pro de la justicia Y la paz Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todos los hombres Que sufren Para que alcancen La paz El amor Y consuelo Que Cristo Vino a traernos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todos los fieles Difuntos Especialmente Por Fausto Castillo García Juana Isadora José Gregorio Ciprián Gabriel Alejandrina Isabel Lorenzo De Jesús Isabel Pimentel Ramona Jiménez Zacarías Para que el buen Dios Tenga piedad Y misericordia De cada uno de ellos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Señor Estas oraciones Que te hemos presentado En voz alta Y la que quedan En lo más profundo De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Campana Campana sobre campanas Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Belén Campanas de Belén Que los ángeles Toquen Que nuevas me traes Belén Campanas de Belén Que los ángeles Toquen Que nuevas me traes Campana sobre campanas Y sobre campana dos Asómate a la ventana Verás al niño Dios Belén Campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas me traes Belén Campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas me traes Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la vasta gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oremos Acepta Señor Nuestra ofrenda En las que vas A realizar Un admirable intercambio Para que al ofrecerte Lo que tú nos diste Merezcamos recibirte A ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque gracias Al misterio Del verbo Hecho carne La luz De tu gloria Brilló Ante nuestros ojos Con un nuevo esplendor Para que Reconociendo A Dios Visiblemente Él nos lleve Al amor De lo invisible Por eso Con los ángeles Y arcángeles Tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es El Señor Dios Del universo Que no Se está El cielo Y la tierra De tu gloria O sea En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Santo es El Señor Santo es El Señor Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado Su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Toma Y come Todos De él Porque Esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Seas Por siempre Señor Gloria Santo 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 Eres Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el caliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Toma Y bebe Todos De él Porque Este es el caliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Seas Por siempre Señor Este es el Sacramento De vuestra Fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el caliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces digno De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda La tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Osoria Los obispos Auxiliares Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva Lleva a su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Y hermanas Que durmieron En la esperanza De la resurrección De un modo especial Lo que hemos presentado En esta Eucaristía Y todas las personas Que han sido víctimas Por la pandemia Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz eterna Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Queridos hermanos y hermanas Fieles a la recomendación Venden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Especialmente De no practicar El amor Con nuestros hermanos Y concedernos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Si no mirabas bien La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes En el Espíritu Jesucristo Compartamos un signo De paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedra de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedra de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor 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 No soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para sangre El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarde nuestra alma Para la vida eterna Amén Navidad 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 Es Navidad Toda la tierra Toda la tierra Toda la tierra a un tal marinero, marinero, porque llegó Navidad, noches blancas de hospital, vea el llanto esta noche, que mañana es Navidad, caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, mira la estrella pasar, marinero, marinero, haz de tu banca un altar, déjalo, Dios, ven conmigo, porque llegó Navidad, tú que escuchas mi mensaje, haz de tu banca un altar, déjalo, Dios, ven conmigo, porque llegó Navidad. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos ha visitado el sol que nace de lo alto. Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso, que por la eficacia de este santo misterio, se fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tú estés. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. A ser testigo del nacimiento del niño Jesús, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa.